¡Pero! ¡Oye! ¡Va este con este primero! Un tres ¡Ay, para! ¡A los tres! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, no! ¡Si, no vas a este mojo! ¡Va, no, te muero! ¡Ay, te muero, te muero! ¡Ah, tu muero! ¡Chem! 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 ¡Parte! ¡Parte! Ahora, ¡parte! 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 ¡Vos! ¡Dale! ¡Y vos! ¡Vos. Y vos! ¡Vos! ¡Vos, y vos! Se cancela que yo busquen más, se cancela esta guapa Si no partís, se cancela la guapa Yo me chanté para que hicieron la wea En 3, 2, 1 Yau, ahora querís rapear contra el actor de las competencias Parece que soy aquel mejor Vos cállate porque eres terrible de weón No veas mi presentación en este freak show Oye, en este freak show Parece un gong que no clasificó al evento de Pipeflor Sabete que este loco no tiene ni idea ¿Me recuerdas a esto? Rapeas como las weas Este weón rapea como las weas ¿Sabes por qué rapea? Porque no tiene nivel Este weón es una mierda, una mierda por de pie ¿Por qué? Yo saco un cuarto de escroto y rapea mejor que él Ay, sí, pero hermano, ¿por qué mejor no abrir esos ojos? Hermano, yo contigo nunca me enojo Les doy al ojo Que weá, hoy día estoy rapeando contra... Dos cojos Dos cojos Pero con diferente enojo Con diferentes actitudes Por eso es que no me enojo Tuviste a tu polola culiando con tu papá Tu polola te dijo Recuerda que también estudio teatro en la universidad Ahí es cuando me doy cuenta Ahí es cuando me doy cuenta ¿De qué? Como olor, tenés mierda de fragancia No hay que seamos cojos, hay diferentes circunstancias Rapeáis como la mierda No te dais ni cuenta Vos no vais ni a las protestas Yo no soy cojo pero me tropiezo con mi tercera pierna Yo soy rapero en PCT3 Tú sabes hermano, un saludo a las damas y también a los caballeros Hermano, un saludo a todos, los quiero Lo dejo con el vocalista de los prisioneros Vocalista de los prisioneros A los prisioneros Usted no sabe nada de los jales Usted es una mierda, yo soy Jorge González Ay, está bien hermano, es que no me gustan las weas por la nariz Vos estás en un PCR con este pichulín No lo entendís Yo soy prisionero No te pares frente de mí Pichulín No le por empeño, pichulínín Porque sabe que es muy empeño No me provoque, lo tuyo pichulín Lo mío es pichulototela Pues ahí que es lo que es mi friend Este weón sabe que es la mierda por mi men ¿Por qué? Por supuesto, pichulín de los prisioneros Tomamos el tren al sur y lo estamos pasando muy bien Que bien, que bien Lo están pasando bien No como la otra vez cuando lo traicionó su mujer ¿Se acuerdan de esa vez? Terminaron juntas, terminaste durmiendo con él Yo no duermo con él, yo hago improvisaciones Si me meto en los torneos siempre saldría la canción Mira la polera de este weón Dice DR Porque se lo puso el Diego y el Ramón Es verdad, es verdad Dime qué pasa si esa mierda es verdad Me resionó mi mujer Y entonces esta weón Si es que la sigo amando es que la amo de verdad ¡Bacán! ¡Bacán! No te vayas a tropezar Cojo culiao Aprende a tomar Los compañeros quiero saludar Lo demuestro rapeando Algo que no hacía acá Algo que no hacía acá Que le hay tanto color Se le dio mal corte encima a tu hermana Diciendo que está enamorado de tu mamá Que está enamorado de tu mamá Diciendo la quiero aunque sea pelada Yo a tu mamá se lo puse hasta cuando la buena me decía que no era por ahí Yo le dije quédate callado y aguántatelo así Menos mal que no saliste parecido a mi No porque me voy mejor Rapear como la mierda de esa mierda mejor yo me aleje Yo no rapeo así con muchos complejos Hoy día ustedes dos su rap ya está ñejo Dos contra uno pa' que esté parejo Pero con esa cara fui a herir la vergüenza de tu viejo Hermano no le des color no te preocupes Estás actuando de perdedor Entonces hago el free como la lucha No me pongo aquí una capucha Estoy solitario no le hago a nadie el tactín Por ustedes dos sacarle la chucha Ustedes sacarle la chucha Vos de rap no sabés nada Vos querés que vos claváis en cajuo que casi Si vos eres como padrino mágico con cincuenta centímetros más De pichula Y de estructura Y de locura Y encima soy diferente a ustedes dos porque aporto a la cultura ¡Ahora voy a estar tres, dos, uno! ¿Quién me habláis de cultura? Si vos en una película tuviste captor de un gol que no tenía tú Un gol que no tenía tú No te costó ninguna weá porque nunca he tenido una Es que yo soy muy buen actor Estaba actuando de un gol que no tenía tú La de JNO Y no me enojo actuar encima de tu hermana Pero con los ojos rotos Es verdad te felicito porque vos adentro del rap ha hecho un país tremendo Vos este culi ha clavado y no ha clavado a estiércol El mejor que ha clavado de doble de riesgo Yo campeón tengo un título Pa' que entiende este weón después le ponemos los subtítulos Hoy día soy el mejor actor y tengo dos payasos Mi hermano de verdad que no lo evalúo Vos te cagaron y este weón entre los videos dijo Yo nunca quise actuar de cuernudo ¿Cómo se te ocurre con mis mejores amigos hacer el amor? Pero no importa, soy actor Soy actor pero esa voz no cambio Con esta voz buena yo sí canto Vos no entendís porque no erís pa' tanto Yo no soy infiel pero le quite la mujer a Romeo Santos ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque vos eres un weón estúpido Vos nunca has clavado realmente como músico Vos no hay curado mío Vos no hay curado mío Se te entierra la lengua Y ni siquiera te das cuenta Pero tranquilo te pongo una lápia en la boca Y vos dime un trabalengua Lo estás haciendo ridículo amigo Yo tengo mucho más títulos por eso no me persigo Yo no tengo vínculo y hago ruido No hables de Romeo Santos que en la cama eres un insípido aburrido Me hablas de títulos ¿Cuáles son los títulos que tení? Hace como 5 años en el free Ahora no te sacáis ninguno porque no podís Yo tengo más títulos y tengo el World Heavyweight Championship ¿Sabes qué? ¿Qué? Es cuando vos tenías el carisma como para respaldar ¿Sabes por qué? Porque si tengo que decir que es glorioso Y la weón me sale gloriosa igual Me sale gloriosa igual El curado del rap A ver, a ver Soy el encima del... Yo no me explico Así que yo tipo Lola después de verte el pico Después de verte el pico Yo soy una perra Vos pa culiar con mina soy una ramera Vos pa culiar con mina eres una perra entera Recién se saca el sostén y vos ya soy una loguera Vos no soy un rapero de barrio Aunque digan lo contrario Salió un anuncio en el diario De eyaculación pre... Ah no, ya no Ya no fue necesario Si que soy precoz Si que soy precoz Incluso dijiste nuevo record winner Porque llegaste al segundo go Así de precoz el nene Se parece a las caras de Ricky Morty Muéstrenme lo que tienen Eso suelta en el free Siempre le celebran aquí Obvio que me habla de Ricky Morty Porque siempre un Morty Necesita un Rick Es que este guan es precoz corte Que lo cree Este guan es precoz corte 1, 2, 3 Este guan es precoz corte Y a la calle Se saca el sostén y el culo dice Ya fue Yo no necesito sostén Porque yo no soy novato Con esta pura rima te maltrato Ustedes están cojos porque los puse en 4 Pero soy más bizarro lo hice en una obra de teatro El Rick Porque se cree el mejor El Rick porque se puede ir a un mundo paralelo Olvidándose de sus familias anteriores Entonces te olvide a vos 4x4 Guau de los prisioneros versión joven Guau de los prisioneros versión joven Busco en el Razzek que la va Pablo Neruda con el premio Nobel Ven Razzek, ven a rapear ¡Eh! 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 Pero ahí te diste cuenta, no es sincero Llamaste al Razzek y no te quiso de compañero Yo lo quiero de compañero Porque yo siempre con los fichas primero Gracias, gracias Así que mi compadre Con el Jano Después van los comerciales Después los comerciales Y punto Tres contra uno Y aún así no está justo ¡Oh! No entendí el asunto Vos se lo chupai tan solo porque es un producto Solamente un actor Y lo hacen mal Tú eres un actor Yo el mejor El original Alejandro Sebastián Gallo Guzmán Un millón mensajes del actor tengo en Instagram No le hago mentiroso Tu rima no es selecta Te escucho Y es como una mierda Eres un cojo Y de eso no te das cuenta Yo soy el protagonista Vos actuáis de extra Tú te pareces al profesor Crocken cuando joven Cuando le colocaba F a Dendy y a Yijiroven Y esa vez rapeando hermano le da de cualquier color Estamos en la calle ¡Deja de ser actor! ¡Y vos dejas de ser tan weón! ¡Oh! No podís porque no encontráis la razón Entre ser y no ser Voy a enloquecer Pero ya no sé qué ser Y por eso hago el paso del actor ¡Ay! Hacéis pasos del actor Un paso del cual es demasiado delator Un paso del cual dicen Miren como tú de verdad soy el mejor La primera cita con la polola ¿Cómo queréis que haga la verdad? Un paso del actor porque yo sí sé bailar Y a tu mira yo sí me la sé perrear Este hace un paso El de la coja por aquí La coja por ahí Este loco está así hermano Con un nivel impresionante Diciendo hermano de verdad es que yo soy cantante Así tenía y la polola es adelante La polola dijo Tengo una llamada importante Una llamada importante Tenía iniciativa A vos no te llaman ni pa' fumar Ni indica iniciativa Y en verdad me pego un paso bacán De Breakdown Porque cacha me hago la inversión ¡Oh! Última Este loco no tiene alternativa A mí no me dan ni indica Ni sativa Pero tú eres tan malo que cuando rapeas Siempre te indican La salida Siempre te indican La salida Con ese rap de mierda Te puede dar un infarto JNO No eres pa' tanto ¡Ay! ¡Ay! Me caigo, me caigo ¡Fa! ¡Fa! Con estilo me levanto Con estilo me levanto No te lo niego Tu polola te ve la cara Y dice Tu verás caído de nuevo Jajajaja Tu sabes hermano Callaste como eso ¡Ay! De que me levanto Le dio el medio corte Y la espalda le quedó llenada de pato Y veaaaaa ¡Fa! ¡Fa! Esto va pa' yuoki ¡Mujeres! No tengo polola ¡Lijera! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Por actor hermanito! ¡Por hermandad! ¡Pura hermandad! ¡Aguanta actorcito hermano! ¡Bendiciones! gracias por estar